hola cómo estás soy marco antonio silva estoy comunicando a través de este mi canal de youtube que prácticamente me estoy estrenando motivo por el cual quiero hacerles una cordial invitación a todos ustedes para que le den like a mi canal se suscriban y por supuesto también opriman a la campanita para que cada que suba algún vídeo que tenga contenido de espectáculos pueden ustedes estar al pendiente y al tanto de todo lo que está pasando en este fabuloso mundo precisamente de los famosos bueno entrando en materia de espectáculos queremos comentarles que finalmente se estrenó color esperanza este tema que está en la organización panamericana de la salud tiene la finalidad de apoyar precisamente contra el coronavirus y al se unieron varios famosos ahí está talía estaba río roma está carlos ribera entre un repartazo extraordinario los cuales van a estar pues se trabajaron en conjunto cada quien a distancia cada quien desde vídeos en su casa o donde están precisamente para poder sumar esfuerzos este vídeo dura aproximadamente 10 minutos y el cual bueno tiene la finalidad de que toda la mayor cantidad de descargas que tenga todo ese dinero va a ser donado precisamente para esta asociación panamericana de salud así es que hay que apoyar la verdad que de hacer este darles mi punto de vista con respecto al vídeo no me pareció lo más bonito me pareció como que le hacía falta un poquito más de interpretación pero tiene una causa muy importante que es ayudar entonces ya la parte crítica la parte de que si quedó bonito si no quedó sentí que en algunas personas precisamente algunos cantantes les hizo falta esa parte de interpretación ponerle más caña es un tema muy aspiracional es un tema que nos hace empoderarnos y con algunos cantantes no sentí esa vibra esa energía esa interpretación ojalá y ellos mismos lo vean y sean autocríticos para poder echarle más ganas a una pues motivo tan importante como lo es el seguir recabar fondos continuando con más información quiero platicarles sobre una obra de teatro que ya viene que se llama odiosas esta obra de teatro es bajo la producción de hugo mejuto el cual tiene la firme intención de seguirle apostando e invirtiéndole al teatro aquí en nuestro país asegura que ni la crisis ni el coronavirus lo va a detener y esas odiosas él tiene a tres grandes villanas de la televisión mexicana contempladas para que puedan ir en este espectáculo musical porque es una obra musical la cual va a hablar precisamente de esas guerras una de ellas es la icónica itatí cantoral que ya saben que la amamos la adoramos está en todos los memes itatí cantoral pues en esta obra de teatro está contemplada esperemos que sus tiempos y pues su agenda se lo permita por también está haciendo telenovela entonces pues su goma junto no quita el dedo del renglón que aunque sean nada más sábados y domingos esto sería a partir más o menos como del mes de noviembre o sea todavía falta un buen sin embargo bueno no otra de las grandes villanas de la televisión mexicana es laura zapata a la cual también quiere para estas odiosas y chantal andere otra que ha hecho villanasas memorables en la pantalla chica en las telenovelas es por ello que están pensando si van si van si van y dice hubo que no va a quitar el dedo del renglón hasta que ellas le firmen tiene también algunas otras opciones las cuales está contemplando si ellas por agenda no pueden también tener esas villanas que si han brillado en la televisión que si han generado algo en los espectadores y que por supuesto las recordamos por sus villanías pasando a otro tema les quiero platicar tranquilamente de la manera más maravillosa que está pasando precisamente en el mundo de la televisión piense que hay algo que pues sabemos que a raíz de la llegada de esta terrible pandemia que ha arrasado todas las industrias sin miramiento de nada sin compasión de nada pues resulta que ahora le pasa también la factura ya a televisa ya lo había hecho televisión azteca de hacer algunos recortes en los presupuestos sobre todo de los conductores y de algunas programas por cuestiones económicas porque los patrocinios no están llegando como se esperaba inicialmente si ha reseado mucho esta crisis a los patrocinadores están medios detenidos entre si el invierto y no invierto porque están cerrados los negocios y ahora le tocó precisamente a televisión todo a televisión todos los programas de entretenimiento han tenido que reajustarse entre un 10 y un 15 por ciento en su presupuesto esto con la finalidad de mantener los programas de no tener que hacer recortes laborales y continuar brindándole el entretenimiento al público de lo que está acostumbrado así es que ya vamos a estar viendo dicen que los que quedaron exentos fueron los noticieros todo lo que es foro tv los de las noticias de la mañana de la noche y todo demás a ellos si no les hicieron ningún ajuste sin embargo todo lo que es entretenimiento como cuéntamelo ya y todos estos programas si tuvieron que hacer reajustes para poder seguir trabajando entonces vamos a ver qué pasa que esto va a ser momentáneo de aquí a que se restablezca todo y podría ser hasta el mes de diciembre y ahí pensarían o hablarían con la gente que ya se le hizo este reajuste también quiero comentarles de otra cosa que está pasando en el mundo de los espectáculos que es la actriz Elizabeth Aguilar fíjense que ella está trabajando arduamente en un comedor popular que está ubicado ahí en la colonia roma en la calle de tonala ella vende las comidas en 11 pesos esto lo hace para ayudar con la finalidad de que las personas que menos tienen puedan acudir a este comedor popular y por 11 pesos comerse una comida corrida saludable equilibrada que no tenga tanta grasa y demás porque ya no está acostumbrado a comer de esa manera entonces ha tratado también de darles en de su menú de tres tiempos su postrecito y su agua que es lo que incluye una comida corrida aquí en la ciudad de méxico como le llamamos cotidianamente entonces lo que está pensando ella es seguir con esto y yo le pregunté oye elisabeth pero no le tienes miedo ir a la merced y a la central de abastos porque bueno se han comentado que en la central de abasto hay pues muchos casos se han reportado muchos casos de gente que se ha contagiado por el coronavirus a lo que ella me comentó bueno que va bien protegida que lleva su este spray precisamente para poder sanitarse y toma todas las precauciones además ella adora precisamente a toda esta gente que trabaja muchísimo en estos dos lugares y también yo les agradezco porque pues finalmente abastecen a todo el país a través de estos productos entonces hay que echarles muchas porras a las personas de la central de abasto sin embargo también si decirles que tomen sus precauciones porque si ha habido varios casos de personas que se han infectado con el coronavirus por no tomar todas las precauciones o por creer que no existe que es estamos manejados y demás tengan mucho cuidado y si tomen sus precauciones por si sí o por si no no hay mejor de situación que ustedes estén prevenidos y todo este corra muy bien también les quiero comentar de que pues ya viene una platicamos precisamente con hugo mejuto y nos habló de lo de las grandiosas este espectáculo si se va a llevar a cabo para finales de el mes de diciembre bueno para principios de diciembre va a estar presentándose en tres lugares importantes uno de ellos es la arena ciudad de méxico y otro en la arena monterrey va a ver de qué manera se va a estructurar esto que va a pasar de aquí a esos meses como para él poder lograr que la gente llegue tranquila que la gente esté segura y proporcionar todo el material y todos los servicios para que la gente disfrute de un gran concierto con dulce y con todas estas cantantes con carina todos los que hacen grandiosas manuela torres y estén muy contentos y fascinados pues viendo todo esto quiero también comentarles porque aquí tengo un poquito más de información de el diseñador gustavo mata que les que pasa con gustavo mata él está diseñándole precisamente todo el vestuario a maribel guardian en el conde a todas estas bueno parte de la industria mata les diseñan a las diferentes famosas lorena herrera y todas sin embargo a raíz de que llegó el coronavirus tuvieron que cerrar su atelier y cerrando el atelier pues ya no hubo manera porque si no hay ahorita no hay palenques no hay conciertos no hay shows no hay calendarios no hay portadas de revistas no hay absolutamente nada que tuvo que hacer gustavo mata cerrar su lugar tenerle que pagar a sus empleados semana con semana y empezar a hacer cubrebocas para poder apoyarlos en su economía familiar entonces es una buena manera de estar apoyando de estar impulsando y de estar logrando nuevos proyectos pues es parte de la información del mundo de los espectáculos nos vemos en estos días con mucho más información mucho más chismecito muchísimas gracias no se les olvide darle like si les gustó esta información también suscribirse y activar la campanita estamos también en mis redes sociales como marquis silbar en twitter e instagram y mi página web que ya también está funcionando gracias a todos ustedes que es marco antonio silva puntocom punto mx nos vemos en la siguiente transmisión y gracias por estar con nosotros les mando muchísimos abrazos y que sean felices